La diputada Natalia de la Sota tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar tengo que decir que realmente siento una enorme alegría y una gran satisfacción de estar finalmente tratando este proyecto de ley que es la aceptación por parte del Estado Nacional de la jurisdicción ambiental de 660.000 hectáreas que cede la Provincia de Córdoba para la conformación del Parque Nacional y Reserva Nacional Ancenusa. Quiero y tengo que reconocer el trabajo de diputados y diputadas de los otros bloques, me refiero a la diputada Gabriela Esteves, a la diputada mandato cumplido Brenda Austin, que fueron quienes presentaron también proyectos en este mismo sentido. A las ONG que han participado de un primer momento, Aves Argentinas, Natural Internacional, la Fundación WIS, que además sumaron su conocimiento, su saber y su interés en este proyecto. A los técnicos de mi provincia, a la Secretaría de Ambiente, a los técnicos de administración de parques nacionales, a todos los que han trabajado tanto para que esto sea realmente posible. A la comunidad científica, a los guardaparques que los veo allí, muchas gracias también. Si su trabajo sería imposible avanzar en este sentido. Y por supuesto, a mis queridos amigos intendentes que están presentes, que están desde las 11 de la mañana esperando que se trate este proyecto. Imagine, presidente, lo que significa lo importante que es para Córdoba y para la región de Anzenusa este proyecto. Aquí están los intendentes acompañándonos y festejando que por fin vamos a tener la media sanción de este proyecto. Por su perseverancia, muchas gracias. Y para quienes aún no tienen la suerte de conocer... ¡Epa! ¡Qué rápido se me pasó el tiempo! No tienen la suerte de conocer la maravilla natural en nuestra querida provincia. Estamos hablando de la laguna Mar Chiquita y de los bañados del río Dulce. Una enorme humedad de casi un millón de hectáreas que está considerado un sitio clave para la conservación de la biodiversidad. Este espejo de agua es la cuenca endorreica más grande de Sudamérica y la quinta a nivel mundial. Está declarada humedad de importancia internacional por la Convención Ramsar. Está incluido en la red de lagos vivientes. Integra también la red hemisférica de aves playeras y podemos encontrar en este ecosistema más de 450 especies entre aves y mamíferos. Es realmente un tesoro natural en nuestra provincia. Aquí también podemos ver un espectáculo digno de conocer porque tiene aquí en Mar Chiquita en esta región Andanzenusa, la colonia más grande de flamencos australes que son quienes tiñen el espejo de agua de color rosa cuando sobrevuelan la laguna. Tienen que conocerlo, tienen que venir a Córdoba a conocer esta maravilla y este espectáculo natural. Y para que tomemos dimensión, Presidente, de lo que estamos hablando de la importancia medioambiental que tiene la creación de este parque, quiero dar algunos números, estamos hablando de 186.000 hectáreas que corresponden al espejo de agua de la laguna que van a ser declaradas parque nacional. 475.500 hectáreas correspondientes a los bañados del río Dulce van a ser declarados reserva nacional. Y otras 384.000 hectáreas quedarán bajo la categoría de reserva provincial como lo están hace muchos años en la provincia de Córdoba desde el año 94. En definitiva, lo que hoy vamos a lograr con la aprobación de este proyecto es proteger y preservar más de un millón de hectáreas en nuestra provincia. Y claramente es un gran paso, lo es desde una perspectiva global, Presidente, porque estamos generando acciones responsables y concretas en el cuidado de nuestra planeta, de nuestra tierra. Hoy estamos tratando los proyectos para tres parques nacionales. Así que vaya si será importante. Y es un paso muy importante también desde un punto de vista muy puntual, muy local para todos nosotros y señalo a los intendentes de la zona. Vaya redondeando, diputada, por favor. Muy bien. Es muy importante para la zona porque potencia evidentemente el desarrollo local y regional. Sin duda este proyecto, Presidente, es una gran noticia. Y para terminar quiero traer a la memoria un recuerdo, un lindo recuerdo seguramente para muchos de los que estamos aquí. El exgobernador de la Sota, tres veces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, cuando hablaba de su provincia y hablaba con tanto amor, decía siempre y aseguraba Córdoba tiene mar. Por supuesto ante la sorpresa y la risa de algunos de los que los escuchaban. Pero nosotros tenemos que decir e insistir que Córdoba tiene mar, que es el mar de Anzenusa y que desde hoy va a tener la media sanción para ser el Parque Nacional y Reserva Nacional Anzenusa. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada.